Y en Liceira al Medio, la policía conjuntamente con el Ministerio Público apresaron a tres hombres acusados de pertenecer a una supuesta banda que se dedica a realizar asaltos a mano armada. Los detenidos fueron identificados como Alberto de Jesús Paulino Arias, de 26 años, Nicolás Porte Tejada, de 20, y Alexandro Porte Tejada, de 18 años, mientras que otras cuatro personas buscadas por este caso. En el allanamiento fue ocupado un revólver y tres motocicletas.